Pero estaba solicitado para que sigan bailando, se lo enviamos a grabaciones vivo 2022, se llama, se llama el hijo de la cumbia Y llegó la alegría y el sabor Para Carlos Villanueva Andale esa vez, otra vez Soy hijo de la cumbia y nadie me lo puede quitar Que traigan ese cumbia, para ponerme a cantar Tengo alma de trovatoria y en mi pecho siento un sabor De sabrosa cumbia, me gusta cantar Hijo de la cumbia, vamos a bailar Soy hijo de la cumbia y nadie me lo puede quitar Soy hijo de la cumbia y nadie me lo puede quitar Que traigan ese cumbia, para ponerme a cantar Tengo alma de trovatoria y en mi pecho siento un sabor Tengo alma de trovatoria y en mi pecho siento un sabor Andale esa vez, otra vez Anale esa vez Vamos a bailar Ay, ay, sabrosa cumbia, ay, ay, me gusta cantar Ay, ay, hijo de la cumbia, ay, ay, vamos a bailar Suavecito, suavecito El agente de Julio Muñoz y Susán José, saludo Julio Andelo y familia, puro sabor Ay, qué don, hijo de la cumbia, el tremendo santo y te y el bonita luz Lo bailaron en esta noche, continuamos normal Chau 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 Chau